¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach. Bienvenidos a un nuevo video en este canal dedicado a esos seres mágico-musicales que amamos cantar. Hoy hablaremos de los 5 errores más comunes al cantar y cómo solucionarlos. A veces cuando cantamos hacemos ciertas acciones inconscientemente. Incluso a veces las hacemos pensando que nos van a ayudar a cantar mejor cuando pasa justamente lo contrario. Para cantar bien tenemos que estar muy pendientes de las sensaciones de nuestro cuerpo y el sonido que producimos. De esta manera podemos saber si vamos bien o no. Recuerda, si se siente bien y suena bien es un sí. Así que hoy conoceremos los 5 errores más comunes al cantar. Aprenderemos a identificarlos y cómo solucionarlos. Pero antes recuerda que ya puedes tomar clases de canto conmigo en nuestra escuela de canto online. Aquí abajito les dejo toda la información. También me puedes seguir en todas mis redes sociales para más contenido y estemos más cerquita. Y ahora sí. Error número 1. Forzar la respiración. Por alguna razón existe la idea de que para cantar bien se necesita mucho aire. Cuando la realidad es que el secreto no está en la cantidad de aire que respires, sino en la calidad de tu respiración. Así que ya te imaginarás que respirar mucho y forzadamente de poco te servirá, ya que generas presión en tus pulmones y tensión innecesaria. Haciendo que tu ciclo respiratorio se altere y respirar se vuelva una lucha con tu propio cuerpo. Y no queremos eso. Así que quitémonos esa idea de la mente y enfoquémonos en hacer una respiración de calidad. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo soluciono? Muy sencillo. Respira como lo haces todo el tiempo. Solo que ahora lo harás de una manera consciente y profunda. Tal cual lo haces como cuando duermes. Primero, respira por tu nariz una cantidad suficiente. Ni muy poco, ni más de lo que se sienta cómodo. Luego, asegúrate de que lo único que se mueva es la zona costodiafragmática y no la zona alta clavicular. Error número 2. No abrir la boca. Muchas personas tienden a cantar con la boca semiabierta y con mucha tensión en la mandíbula, lengua y labios. Ya sea por inseguridad o nervios. When the rain is blowing in your face. Tranqui, que no pasa nada si abres tu boca. De hecho, que lo hagas es súper importante para una buena técnica vocal. Ya que de esto dependen muchos aspectos como la afinación, la colocación y la articulación. A más tensión en tu boca, más tensión en tu sonido. La solución realiza ejercicios que te ayuden a relajar la boca. Como por ejemplo, el bostezo. Te recomiendo cantar tus canciones favoritas en posición de bostezo. When the rain is blowing in your face. And the whole world is on your case. E incluir vocalizaciones en las que hagas diferentes vocales. Por ejemplo. El bismilia. Maeio. 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 Error número 3. Levantar la barbilla hasta el cielo. Si yo les pregunto dónde se imaginan las notas altas, les apuesto que la mayoría contestaría que se las imaginan allá arriba, en la cima más alta del mundo. Y tiene sentido considerando que las notas altas se asocian arriba, a subir. Y sí, subimos de tono, pero no es exactamente lo que pasa a nivel funcional en nuestras cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, al moverse hacia notas altas o agudas, se estiran como una liga en horizontal, no en vertical. Por lo tanto, si al subir de tono estiras lo más que puedes tu cuello y levantas tu barbilla, estás haciendo justo el movimiento contrario que están haciendo tus cuerdas vocales. Y claro que esto es súper confuso para tu cerebro y tu capacidad de coordinación. La solución visualiza tu rango vocal frente a ti, no hacia arriba de ti. De esta manera no será necesario tensar ni alterar la postura de tu barbilla y cuello. Si se dan cuenta, ahí cada vez que subo de tono, subo mi barbilla hasta el infinito. Y eso es muy incómodo. Error número 4. Atinarle a las notas. Este es un error muy común cuando somos principiantes. Se escucha como si estuvieras persiguiendo tratando de atinarle a las notas. Como esto. Go easy on me, baby. Esto es muy común y ocurre por dos razones. La primera es porque las personas aún no logran tener la flexibilidad y el control necesarios del movimiento de sus cuerdas vocales. Y la segunda porque no tienen claro lo que escuchan. Y si no entiendes lo que escuchas, ¿cómo lo vas a replicar con tu voz? Al no saber con precisión lo que escuchamos, al momento de cantar empezamos a sustituir las notas que no tenemos claras o que no recordamos por otras que normalmente están desafinadas. Y así nos la pasamos atinándole a las notas. Recordemos que la afinación depende de la longitud a la que se estira nuestras cuerdas vocales. Y de nuestra capacidad de escuchar con atención y replicar todas las notas que conforman la melodía de la canción que estamos interpretando. Así la solución está en hacer ejercicios de técnica vocal que nos ayuden a entrenar el oído, desarrollar flexibilidad y control en nuestras cuerdas vocales. Les recomiendo ejercicios funcionales o aerodinámicos como el lip drill, el tongue drill o la burbuja con slides ascendentes y descendentes. Error número 5. Elegir canciones imposibles. Elegir la canción correcta de acuerdo a nuestro tipo de voz y el momento en el que estamos de nuestro entrenamiento vocal es fundamental para una buena práctica de canto. No hay canciones imposibles. Todo se puede adaptar a cada tipo de voz. Y con mucha práctica y paciencia se puede lograr. Sin embargo, es súper importante identificar cuáles son mis necesidades y capacidades al momento de intentar una canción. Si eres muy principiante y apenas estás aprendiendo afinación, no sería una buena opción elegir una canción que tengas que modificar tanto. Porque en su versión original te queda súper incómoda. Al igual que si fueras muy avanzado, elegirás una canción que no te represente ningún reto vocal. La solución es elegir canciones inteligentemente. Ya sea que un vocal coach capacitado te guíe en el proceso o que tú mismo lo hagas considerando que tu voz sea compatible con la del cantante original. Y muy importante, el grado de dificultad de la canción. Si quieren un video donde les explique más detalladamente cómo elegir tu canción ideal, déjenmelo aquí en los comentarios. Y eso ha sido todo por hoy mi gente cantora. Espero que les sirva mucho este video. Déjame tus dudas en los comentarios y también qué otros temas de clases de canto te gustaría ver en este canal. Recuerda que puedo ser tu vocal coach en nuestra escuela de canto online. Aquí abajito te dejo toda la información. También me harías muy feliz si me sigues en todas mis redes sociales para estar más cerquita. Resuelva tus dudas y te enteres de sorpresas y promociones en nuestra escuela de canto. Si te gustó este video, dale like, comenta, comparte y no te olvides de suscribirte a este canal para más contenido del mundo del canto y de la música. Tampoco olvides darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Les mando muchos besitos cantores y recuerda, confía en tu voz y a cantar. Bye. Bye.